Es tu super banda, SMS de Chau de Guarachiri, del gran chino Nilton en el cielo De mi te olvidaras, pero no de tu super banda, SMS de Chau de Guarachiri Vamos a bailar a bailar, alegría en tu corazón De mi te olvidaras, que do hey, no te abrí, no te bow?" De mi te olvidaras, que do hey, no te abrí, no te abrí, no te abrí, en tu corazón ¡Vamos! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, 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 muévete! Oye! Para Alexander Ramos, Águila, Erijos, Catlin y Renato, Oyauli y La Orolla Baila, baila, Hermito Rixi y hermosa Lucina Pérez, Erijos, por Santamiel y Santiago de Tuna Baila, baila, Hermito Rixi y hermosa Lucina Pérez, Erijos, por Santamiel y Santiago de Tuna Baila, baila, Hermito Rixi y hermosa Lucina Pérez, Erijos, por Santamiel y Santiago de Tuna Baila, baila, Hermito Rixi y hermosa Lucina Pérez, Erijos, por Santamiel y Santiago de Tuna Baila, baila, Hermito Rixi y hermosa Lucina Pérez, Erijos, por Santamiel y Santiago de Tuna Ya se fue, ya se marchó Y yo le quedo con su patata S.M.S. de Chino Lindo 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 S.M.S. de Chino Lindo